How are you? Hello. How are you? Yipi, pareces una india. Mira, contale la vea que vos sabés los colores. Que color es este? Este. Azul. Azul, muy bien. Y este? Que color es? Rojo. Rojo, muy bien. Y este? Este? Orange. Orange. Muy bien. Este es orange. Y como ella sabe que es contar? Viste? Decíle a Fernanda que vos sabés contar. Acá dentro se ve oscuro igual. Contar. One, two, three, four, five. Bueno, acá estamos compartiendo un asadito el Día de la Madre, Domingo 10 de Mayo. Ahí Luisao está prendido de un pedazo de carne con... Ahí le vemos apendicitis. Tío, estás pura dominola. Verdad? De que vean lo que es esto. Estás hecho un pibe. Dijo su padre ayer, a ver si yo estaba hinchado o tenía bufis. Parece el increíble hall. Bueno, acá tenemos el parrillerito. Yo estoy con un hambre barro y no se hace nunca esta porquería. Mucho humo, mucho esparramo, pero nada de pronto todavía no. Bueno. Ya aprovecho esta ocasión y le mando un saludo grande a las madres. A todas las madres allá en Uruguay que puedan ver este video. Aquí estoy. Y bueno, acá pasamos con la familia entonces compartiendo un asadito. Aquí con mi gordo, mi precioso gordo. A ver, una sonrisa por favor. ¿Estás serio tu gordo ese? Sonreís mi neito. ¿Estás serio como busco un bote? Sonreís mi neito. Gracias, a todos. Muchas gracias.